Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, por acá conectándome nuevamente a esperar que empiecen a conectarse para la clase del día de hoy así que nada, ya tengo completamente listo el material de trabajo para el día de hoy lo que estuve trabajando el día sábado y el día domingo y parte de esta mañana para tenerles preparados a todos ustedes los temas que vamos a ver en esta tarde así que dándole espera a la gente que se empiece a conectar Estela ya está conectada, Ivonne Muñoz también está conectada hola Javier, ¿cómo estás? hola Estela, ¿cómo vas? ¿qué has hecho? espero que te encuentres muy bien Rosario Cadena, buenas tardes, ¿cómo estás? conectada Rosario Cadena, ¿participar en tu video? buenas, buenas también Magnolia está conectada Isabela Silva también está conectada entonces vamos a darle la espera hola, buenas tardes Juan también está conectado bienvenido, ¿cómo están? feliz tarde también para ustedes Jazna también está conectada hola, ¿cómo estás? ¿qué has hecho? nada chicos, ¿qué me cuentan? ¿qué han hecho? esperando, vamos a esperar que sean las 3 de la tarde falta todavía 4 minuticos así que hay que podemos conversar un rato mientras tanto que todos los colegas empiezan a conectar quiero felicitar a los estados, países donde países y estados de Estados Unidos que están permitidos ya a poder empezar a funcionar sus feluquerías completamente feliz porque pues se nos reactiva nuevamente la economía a nosotros los estilistas y podemos empezar a hacer lo que más nos gusta y para aquellos que están Blanca, bienvenida Ana, bienvenida Zuli, bienvenida para aquellos estilistas que están preocupados porque Perú, bienvenida Ada, porque están preocupados porque no vamos a seguir si van a seguir las clases hola, ¿cómo estás? buenas tardes Jania, Jesna, también buenas tardes las clases van a continuar Gina Paz, bienvenida así que no se preocupen simplemente que ahora las clases no van a ser después de que esté la reapertura de todos los negocios a nivel nacional e internacional ya no van a ser tres días por semana para eso tenemos el grupo de Javier Rueda y la idea es que ustedes mismos me dejen escrito en el grupo qué días o qué día de la semana de lunes a viernes es el día más indicado para reunirnos y a qué horas de esta manera podemos tomar un día a la semana Lida, ¿cómo estás? Ana, ¿cómo estás? Venia, ¿cómo estás? Karen, ¿cómo estás? Patti, ¿cómo estás? de esta manera podemos escoger entre nosotros mismos qué día de la semana después de que la pandemia pase después de que la cuarentena pase cuándo nos podemos volver a reunir pero lo que he prometido es que no voy a dejar de apoyar este grupo no voy a dejar de editar clases voy a seguir colocando videos voy a seguir colocando seminarios y clases para que lo tengan presente Mercedes, Irma desde Perú Grecia también, buenas tardes saludos desde Puerto Rico María Collazo Espada, bienvenida, ¿cómo estás? Karen, bienvenida oiga, bienvenida mientras tanto que empieza la clase quiero mostrarles Yvonne una colega de nosotros una estilista hace estas bellezas de pelo mire mire lo que hace ella tan hermoso con el cabello no pareciera que fuera cabello, ¿cierto? mire qué belleza hermosísimas Yvonne desde Puerto Rico mire cómo las hace me las mandó a regalar y lo chistoso ¿sabe qué fue? que llegó ayer día de las madres así que recibí este regalo como si yo fuera una madre entonces quiero darle las gracias oficialmente en vivo y en directo a Yvonne desde Puerto Rico por este regalo tan maravilloso que me llegó el día de ayer quiero decirte que lo voy a disfrutar que voy a decorar mis peinados con tu decoración que tienes unas manos bendecidas por Dios y este regalo lo recibo con muchísimo gusto ok, Yvonne te mando un beso y gracias por este regalo tan maravilloso que me llegó el día de ayer entonces hola Colombia ¿cómo estás Amparo? Yolanda ¿cómo estás? ¿cómo está Marina? ¿cómo está Maylis? ¿cómo está Marta? Rosa Aido ¿cómo estás? Natalie ¿cómo estás? saludos desde California bienvenidos Gladys Jasmine bienvenidos todos los que están conectando Ana también bienvenida Yvonne Muñoz que bueno mil y mil gracias por ese regalo tan maravilloso de verdad que sí te la botaste como dirían ustedes los puertorriqueños allí en la isla del encanto te la botaste recibí noticias creo que ustedes Puerto Rico abren el lunes el próximo lunes ya están abiertos ustedes en Puerto Rico listos para trabajar también en sus peluquerías que bueno de muchachos de verdad que sí estoy completamente desde Chile bienvenidos también bienvenido Ángel bienvenido ¿cómo estás? ¿qué has hecho? desde Barcelia Colombia también María bienvenida bueno chicos nada ya falta un minuto para las tres y vamos a empezar con la clase del día de hoy la clase del día de hoy la vamos a empezar con mezclas ok voy a empezar a dar todas las partes de mezclas voy a voltear la cámara o sea que ya no voy a verlos ya no voy a mandar saludos porque voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver el tablero al derecho y puedan anotar absolutamente todo ok chicos entonces voy a voltear la cámara para que ustedes puedan ver al derecho así que no me vayan a odiar porque no los voy a saludar yo no voy a ver qué es lo que están escribiendo así que besos ok bueno chicos ya volteé la cámara ya ustedes solamente están viendo correctamente el tablero pues para que podamos hacer la clase bien divertida el día de hoy como lo prometido es deuda les dije a ustedes el viernes que hoy vamos a empezar la clase con fórmulas y la vamos a terminar con fórmulas ok entonces lo único que yo necesito hablar el día de hoy es que ya aprendimos la semana pasada que hay dos formas de matizar o neutralizar vamos a matizar o a neutralizar una decoloración cierto nosotros utilizamos el tinte o los demi permanentes para neutralizar o matizar yo lo que quiero que ustedes sepan colegas todos ustedes obviamente yo hablo de mi casa cosmética con las técnicas que yo les regalo porque yo trabajo es con mi casa cosmética con mi casa cosmética usted tiene los demi permanentes que tenemos seis colores usted tiene los green forest que es una línea natural orgánica y usted tiene el technitone que es la línea con amonia pero es una amonia muy sana con las tres líneas con las tres líneas usted puede neutralizar o matizar una decoloración ¿por qué? porque este es un semi permanente y se aplica con cinco volúmenes pero este es un permanente el technitone pero ¿qué pasa con nuestro tinte? por tener cera de abejas miel de abejas y proteína de arroz tú puedes mezclar mi tinte con la crema emulsionante de cinco volúmenes e inmediatamente te va a funcionar como si fuera un qué demi permanente lo mismo va a pasar con la línea de green forest por ser una línea botánica que contiene murumuru aceite de argán y aceite de quinoa lo aplicas y te va a funcionar también como un qué demi permanente es decir tiene tres elecciones para usted poder crear esos colores ideales ¿ok? yo lo que voy a hacer el día de hoy es como a desglosarte te lo voy a dividir ¿para qué? para que puedas tener claro cómo vamos a hacer una correcta neutralización y una correcta complementación de pigmentos para crear un tono según una altura de coloración perfecta ¿me siguen? ¿me comprenden todos? levanten los dedos para saber si me están comprendiendo ¿están todos comprendiéndome lo que estoy diciendo? espero que sí ok perfecto entonces los fondos de aclaración yo los divido de la siguiente manera hay fondos de decoloración rojos hay fondos de decoloración rojos naranjas hay fondos de decoloración naranjas hay fondos de decoloración amarillo naranjas hay fondos de decoloración amarillas y hay fondos de decoloración que es vacío es decir cuando ya no existe ninguno de estos reflejos en el cabello para cada uno de los niveles de aclaración yo tengo que hacer una fórmula completamente diferente lo primero que yo quiero que usted tenga en cuenta colega mío que me estás viendo estilista que trabaja al igual que yo detrás de una silla de peluquería es lo siguiente yo no puedo pretender llegar a un platinado cuando un fondo de aclaración me dé un rojo o un naranja yo no puedo pretender aplicar un chocolate un miel cuando yo he dejado pasar la decoloración y me quedo sobre un fondo amarillo o me quedo sobre un fondo vacío si me hago entender es decir cada fondo de aclaración me va a dar un color ideal para que se refleje sobre ese cabello es por eso que yo Javier Rueda siempre recomiendo en mis clases y lo hago conmigo mismo hacer un análisis capilar de esa manera yo tengo la radiografía del cabello yo ya sé sobre qué base artificial viene la clienta sobre qué base natural viene la clienta e inmediatamente yo ya sé si debo de hacer una decoloración dos decoloraciones si debo de hacer un color correction o si debo de hacer un decapaz que el decapaz es un barrido de color mientras tanto que yo no haga el análisis y yo no sepa qué procedimiento debe de hacer qué es lo que regularmente hacemos prometemos como todo el mundo promete montamos decoloración y cuando nos venimos a dar cuenta la decoloración no me subió más de un rojo naranja o no me subió más de un naranjado y qué va a pasar que la clienta va a salir insatisfecha y que las fórmulas que yo te estoy regalando te voy a regalar el día de hoy no te van a servir es por eso que te voy a regalar fórmulas para cada una de las alturas de decoloración ok te voy a regalar fórmulas para cada una de las alturas de decoloración es por eso que las escribí las fórmulas que te regale para cuando la decoloración queda completamente vacía son para este tipo de decoloración si usted me aplica esas fórmulas en un amarillo o en una naranja no te van a dar resultado y es cuando tú me vas a escribir por las redes sociales y me vas a preguntar que por qué no te funcionó la fórmula y es cuando tú te debes regresar al día de hoy en tu mente y saber lo que te estoy explicando en este momento cada altura de decoloración va a llevar un tono o una mezcla ideal para que se pueda reflejar ok entonces es por eso que los balayage o los highlights o el color melty hair color o el baby highlight baby low light con balayage o el hombre balayage no solamente son en platinados son en dorados son en mieles son en chocolates son en rojizos son en caobas ok entonces hoy te voy a regalar todas esas fórmulas para que tú las tengas anotadas que es lo que yo hago lo que les he venido proponiendo siempre yo las escribo en una computadora las imprimo las plastifico y las pego sobre la pared del área de químicos del salón de belleza con eso todos los estilistas que trabajan en mi salón trabajamos de la misma manera porque no hay que ser egoístas si yo como dueño de salón o como compañero mío trabaja él igual que yo el salón es el que va a recibir el renombre y todos vamos a estar ocupados y la voz se va a regar que ese salón de belleza en específico todos trabajan hermoso ok entonces vamos a empezar de abajo para arriba ok entonces el primer grupo de mezclas va a ser cuando la decoloración nos quede completamente que vacía cuando sabemos que una decoloración nos dio completamente vacía cuando no vemos ningún reflejo que amarillo cuando vemos que el cabello quedó completamente que blanco ahí sabemos que la decoloración quedó vacía y ahí es donde se me va a dar reflejar más los perlados nacarados irisados platinados beige me siguen levanten los dedos para yo saber si me están siguiendo levantenlos levanten los dedos para ver si me están siguiendo y gracias a todos los que están compartiendo este video no veo dedos hacia arriba dedos hacia arriba para saber si me están entendiendo para seguir con la clase ok ok perfecto perfecto entonces voy a tomar porque miren yo preparo la clase no es que yo venga así pues de imprevisto a dictar la clase sino que siempre la preparo el primer número de la mezcla siempre va a llevar más cantidad y los siguientes dos números de la mezcla van a llevar partes iguales el signo de más porque va a llevar más cantidad el signo de igual porque va a llevar iguales cantidades qué quiere decir con esto que ustedes como profesionales porque yo no te estoy enseñando nada yo te estoy compartiendo mi conocimiento para que ustedes lo utilicen pero yo no te puedo decir aquí aplique media onza de este color y un cuarto de onza de este y un cuarto de onza de este porque es que yo no sé qué cantidad de cabello va a tener tu cliente en este momento es por eso que te digo que de las mezclas que te voy a dar el primer número de color siempre va a llevar más cantidad y el segundo los dos segundos números van a llevar partes que iguales ejemplo voy a colocar aquí un ejemplo digamos más cantidad cantidades iguales digamos 10-11 va a llevar más cantidad y del 9-21 y escojamos otro color escojamos el 7-11 y del 7-11 van a llevar qué partes iguales ejemplo digamos que vamos a utilizar un tubo de color porque la clienta tiene mucho cabello y le sacamos mucha decoloración voy a colocar medio tubo o una onza de 10-11 y voy a colocar media onza más media onza partes iguales del 9-21 y del 7-11 ¿quedó claro? espero que sí entonces es por eso que aquí está el signo de más porque el primer número va a llevar más cantidad y el signo de igual porque los siguientes dos colores van a llevar ¿qué? partes iguales ¿ok? ahora déjenme buscar ahorita otra vez la hoja donde estaba porque me acabo de perder ok entonces para platinados ojo platinados perlados irisados lacanados beige perlados blancos vamos a mezclar lo voy a hacer con un color diferente a negro voy a utilizar dos colores el primer número va a llevar más cantidad es decir 10-11 más 10-12 más 9-2 segunda mezcla 10-12 más 9-21 más 9-2 tercera mezcla 8-22 más 9-21 más 10-12 tercera mezcla 9-21 más 8.7 más 8-12 9-21 9-11 más 8-31 más 8-2 siguiente 12.1 más 10-12 más 9-2 9-2 9-2 más 9-21 más 9-21 10-12 ¿ok? Estas mezclas sólo se van a aplicar cuando la altura de decoloración haya quedado ¿ok? vacía no cuando me quedó amarilla naranja no cuando me quedó naranja no cuando me quedó roja naranja sino cuando me quedó como vacía vacía levanten los dedos si están entendiendo todos ¿están entendiendo todos? buenas tardes todos los que me están escribiendo desde Uruguay desde Colombia Manolito desde Nueva York todos los que me están escribiendo ok ahora les hago una pregunta recuerda lo que yo les dije a ustedes cuando un cabello latino vamos a retomar la semana anterior cuando un cabello latino lo llevamos a un nivel de decoloración que quede vacío es porque le hemos tenido que hacer dos decoloraciones o ya viene con decoloraciones previas y cuando le hicimos la otra decoloración la altura de esa decoloración subió y quedó completamente vacía la decoloración correcto ¿no? pero ¿qué pasa? muchas veces el cabello queda vacío como si dice su palabra es decir no tiene donde el color que estoy colocando soportarse dentro de esa hebra decolorada es por eso que en ese color se tiene por obligación que colocar el toner aplicar con cinco volúmenes con peróxido de cinco o con cualquiera de las tres de nuestras queratinas el queratín Deep Treatment el queratín con semillas de lino el Ultra Active o la queratina antioxidante cualquiera de estas tres queratinas me va a servir a mí como conductor y relleno para este tipo de colores en este tipo de alturas de decoloración si yo aplico cualquiera de estos colores sobre una decoloración vacía con peróxido de diez o de veinte así como entra el color así mismo se deslava y es cuando la clienta viene y nos dice el color no me duró no me gusta el trabajo que tú me hiciste mire como las mechas se me quedaron otra vez como feas entonces recordemos para aplicar cualquiera de estas mezclas sobre un fondo de aclaración vacío tiene que ser con crema emulsionante de cinco volúmenes o con cualquiera de estos tres tipos de mascarilla de queratina la Deep Treatment la Ultra Active o la antioxidantes o sea estas tres me van a servir a mi de conductor del color dentro de la decoloración y al mismo tiempo me va a tratar el cabello claro levanten los dedos y va bien entendido perfecto ok puedo borrar puedo borrar si voy a borrar perfecto ahora vamos a llegar el segundo grupo vamos a ver el segundo grupo y es cuando la decoloración nos quede como amarilla en un amarillo que entran entran todos esos dorados pero esos dorados que son que los dorados beige los dorados nacarados los dorados perlados los dorados irisados los dorados cenizas es decir esos dorados bonitos hermosos no esos dorados amarillos quemados yema huevo como yo a veces lo llamo color girasol que es encendido no aquí en una decoloración amarilla entran todos esos colores dorados hermosos pues que quedan sobre un cabello ok entonces sobre eso vamos a dar ahorita las mezclas ok entonces para que las tengan allí anotadas la primera va a ser ya sabemos el primer número va a llevar más cantidad y los otros dos van a llevar partes que iguales la misma temática 9.3 más 9.2 más 9.01 la siguiente 8.3 más 8.12 más 10.12 la tercera 8.31 más 8.22 más 9.21 la siguiente 8.12 más 9.2 más 9.11 9.21 la última que voy a dar 9.21 más 7.3 más 8.12 9.21 9.21 9.21 9.21 9.21 10.21 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 más el 10.12 este que está aquí es el dorado perlado que yo más utilizo con mis clientas latinas casi nunca regalo esta mezcla pero hoy la estoy regalando esta es mi mezcla preferida cuando la decoloración me dio amarilla y yo quiero lograr un dorado perlado aplico siempre esta mezcla que está aquí ok espero que todos me vayan entendiendo exacto exacto rosa linda cualquiera de las tres mascarillas se puede aplicar ok muchachos los que vayan entrando tarde no se preocupen que yo coloco el video ahora en youtube o sea que puedes ir a youtube y verlo nuevamente desde el principio si estás perdiendo algo ok o simplemente lo puedes volver a ver dentro del grupo ok entonces aquí yo aplico cualquiera de estos colores en una decoloración amarilla también estos que están acá se aplican con crema emulsionante de cuanto de 5 ya no voy a utilizar las queratinas porque ya todavía el cabello tiene pigmentación que amarilla es decir todavía me quedan algunos melanocitos donde cuando el color entre al cabello tenga donde que reposarse y no se salga pero estos colores estas mezclas o cualquier mezcla que tú quieras aplicar sobre un fondo de coloración amarillo tiene que ser aplicado con cuanto con crema emulsionante de 5 volúmenes claro me avisa cuando pueda borrar ¿puedo borrar? ¿sí? ¿ya le tomaron foto? tómale foto al screen chat para que lo tengan guardado y luego lo pases que queda mejor voy a borrar entonces ok ya vimos entonces cuando queda vacío ya vimos entonces ¿qué? amarillas ahora vamos a ver ¿cuál? el amarillo naranja ¿qué color me sale a mí en un amarillo naranja? los mieles muy bien correcto mieles me sale ese color bien aquí va a ir más aquí va a ir partes ¿qué? iguales ¿qué es lo que yo hago? le voy a le voy a dejar un secreto a ustedes porque ustedes siempre a veces me preguntan Javier ¿por qué los trabajos que tú montas se ven se ven súper bacanísimos? ¿qué es lo que yo hago? lo siguiente esta es mi clienta ¿ok? yo ya le hice la decoloración yo le hice la decoloración digamos en highlights en diferentes alturas ¿ok? yo ya le hice la decoloración ¿pero qué es lo que yo hago? yo ya te doy fórmulas para el platinado yo ya te doy fórmulas para el dorado y ahora te voy a dar fórmulas ¿para qué? para el miel ¿yo qué hago? yo a mi clienta yo a mi clienta empiezo a aplicarle el color de la siguiente manera voy saco del cuello al occipital aplico todo lo que es ¿qué? rubio platinado del occipital a la coronilla aplico entre doradas y platinadas luego en los laterales aplico doradas platinadas y mieles y luego aquí arriba en el centro en la parte de arriba vuelvo a colocar ¿qué? platinadas y doradas es por eso que cuando yo suelto mis cabellos se ven diferentes reflejos como los trabajos que le hacen a Jennifer Lopez porque no es que el peluquero de Jennifer Lopez ni yo a mis clientas le pongo un solo toner en toda la cabeza no yo le coloco diferentes toners en diferentes áreas por eso cuando se suelta el cabello se ve algo completamente espectacular ¿claro? ¿entendieron esa parte? levanten los deditos a ver si entendieron esa parte espero que si hayan entendido esa parte ok entonces vamos a borrar voy a borrar acá entonces ahora voy a dar las mezclas ¿de qué? voy a dar las mezclas de los mieles ok voy a dar las mezclas de los mieles para que ustedes lo tengan allí 7.32 más 7.2 más 8.12 8.35 más 7.2 más 8.7 7.7 7.34 más 8.12 más 7.11 siguiente 7.36 más 7.11 más 8.2 8.35 más 8.22 más 8.7 8.7 este de aquí también se aplica con peróxido de 10 volúmenes aquí ya cambia ya los mieles que los mieles siempre dan en una altura que amarilla naranja se aplica el color con cuánto con 10 volúmenes y el cabello no tiene que estar húmedo es decir antes de yo aplicar el toner sobre un fondo de aclaración amarillo naranja yo tengo que retirar el exceso de humedad del cabello antes de aplicar el que el toner sobre la altura de decoloración amarillo naranja ¿por qué? porque el agua en el cabello va a hacer que no se activen los pigmentos y me neutralicen estos colores y se refleje cualquiera de los mieles que tú le quieras colocar a la clienta ¿ok? ¿claro? pero esto no es todo a estas mezclas a cualquiera a cualquiera de estas mezclas que están aquí usted le va a colocar centímetros lineales de matizante verde y grafito que grafito es que azul ash cenizo ¿ok? fíjese que ya a partir del amarillo al rojo yo ya tengo que utilizar centímetros lineales ¿de qué? de algo extra para terminar de neutralizar los reflejos no deseados dentro dentro de la decoloración es decir yo aquí no solamente estoy depositando el color ideal para una altura amarilla naranja sino que al mismo tiempo estoy neutralizando los reflejos no deseados sobre ese fondo de aclaración otra cosa que debes de tener muy en cuenta cuando yo aplico la mezcla yo aplico la mezcla que yo elegí coloco extra el centímetro lineal del batizante verde y el centímetro lineal del batizante grafito mezclo los pigmentos antes de colocar el que? el peróxido porque si yo coloco el peróxido ¿qué va a pasar? ¿se va a qué? se van a retirar los batizantes si me puede manchar el cabello es decir siempre cuando vas a aplicar una fórmula y le vas a añadir pigmentos puros tú debes de mezclar el color con los pigmentos puros antes de colocar el peróxido ¿me siguen todos? espero que todos me estén siguiendo exacto puede mancharse si no se hace eso Honduras también bienvenida gracias por estar conectadas todos están tomándole ya foto al chat screen ahí perfecto ok puedo borrar entonces si puedo borrar voy a borrar entonces ok ok entonces ya vimos como vamos a colocar estas mezclas aquí aquí sobre los naranjas cuando la decoloración vea 100% naranja 100% naranja aquí los colores ideales a colocar que son los cobrizos muy bien todo tipo de cobrizo dorado cobrizo cobrizo solo cualquier cantidad de cobrizos que tú quieras que voy a hacer ahorita aquí en las mezclas los tres primeros que voy a colocar van a ser cobres dorados es decir para esa clienta que es mucho más moderna que es mucho más que le gusta arriesgar más y que le gustan esos colores cobrizos más vibrantes y los siguientes tres va a ser para esa clienta que es mucho más como más quiet como más relax como más de oficina no sé cómo llamarlas pero que no le gusta ese cobre tan incendido sino un cobre más apagado ok para que lo tengan en cuenta los primeros tres voy a escribirlo con el azul que va a ser los cobrizos más vibrantes y los otros te lo va a hacer con este morado que van a ser los tres cobres mucho más que tenuos ok para que lo tengan en cuenta perdone que le den la espalda traté de ir al gimnasio esta mañana como para aquí en mi casa como para que la espalda se viera bien espero que sí no se burlen ahora le voy a colocar los otros tres cobrizos que son para las clientas que le gustan más tenues ok para que lo tengan ahí en cuenta que le gustan más y la espalda Pero, ¿qué pasa? A estos tres de acá, si la clienta me lo pide más vibrante, yo le añado matizante, no, aquí lo voy a colocar, matizante amarillo, ¿ok? ¿Esto se lo pongo a qué? A estos. Si la clienta le gusta ese cobrizo que es bien, bien claro, ese cobrizo que es bien como fantasía, a cualquiera de estas tres mezclas, yo le añado, ¿qué? Matizante, ¿qué? Amarillo, para aumentar ese reflejo que me va a hacer que cualquiera de estos cobrizos se vean mucho más brillantes y vibrantes, para aquellas clientas, ¿ok? Perfecto. Tómale foto al screenshot, muchachos, tómale una foto en este momento porque yo estoy borrando, yo no puedo dictar porque estoy capacitando a más de 300 y 400 personas, o sea que no puedo estar dictando. Carolina, bienvenida a mi técnica hermosa desde la Florida. Entonces, ahí está muy fácil, simplemente tómale un screenshot a la pantalla y te quedas con la información. Alejandro Daza, ¿cómo estás? ¿Ok? Me avisan cuando pueda borrar, ¿ok? Me avisan cuando pueda borrar, ¿puedo borrar? ¿Sí? Tómale una foto. Y luego ya cuando se termine la clase, tú lo pasas en una agenda y ya lo tienes en tu agenda, en tu casa, en tu peluquería y lo puedes seguir utilizando. Así que voy a borrar, ¿ok? Cuando la decoloración nos queda, ¿qué? Rojo-naranja. Desafortunadamente, cuando la decoloración me queda rojo-naranja, yo no puedo luchar contra la naturaleza. En un rojo-naranja, yo tengo dos opciones. La opción que la clienta quiera el color rojo. O la opción que la clienta quiera un qué? Un chocolate sobre una base negra. Cuando vienen las clientas de negro, cuando vienen las clientas de magenta, de caobas y la decoloración no sube, entonces yo no puedo luchar contra el cabello de la clienta porque lo puedo dañar y puedo dañar la materia prima número uno mía. Primero. Segundo, si le aplico cualquiera de las mezclas que te acabo de dar sobre este fondo de la coloración, lo que voy a hacer es, ¿qué? Manchar el cabello y luego voy a tener que desmanchar y se me va a volver todo un complique. Entonces, lo único que entra aquí son colores, ¿qué? Rojos o si no quieres aplicar rojos y quieres neutralizar y crear un marrón, te entra un marrón, ¿ok? Así que te voy a dar tres mezclas de rojo y tres mezclas de qué? De marrones. Para que tú decidas qué color le quieres aplicar a la clienta sobre este fondo de aclaración cuando dé. Voy a escribir con el azul y los rojos que el primero va a ser un 8.66 más... Espera, ahí tomo la carta. Más un 5.62 más un 7.64. Tercera mezcla, 6.66 más 7.5 más un 7.64. Tercera mezcla, va a ser un 8.64 más 7.5 más un 6.42. Estos colores rojos quedan preciosos sobre estas bases. Por eso no te dé miedo aplicarle también un tono de estos a tu clienta porque va a quedar feliz. Pero pues si ahora tú quieres aplicar un marrón, vas a poder aplicar un 6.12 más un 6.7 más un 7.11. También vas a poder aplicar 6.7 más 6.12 más 8.01. También vas a poder aplicar un 6.35 más un 7.32 más un 6.12. Aquí te van a dar, ¿qué? Marrones. ¿Sobre qué? Sobre decoloraciones. Pero a estos marrones le vas a tener que añadir un centímetro lineal de verde, matizante verde y matizante, ¿qué? Grafito. Para que estos marrones se te reflejen 100% sobre un fondo de aclaración que te quede sobre un, ¿qué? Rojo, naranja. ¿Ok? Es por eso que yo, Javier Rueda, siempre cuando hago una decoloración, antes de hacerla, yo hablo con la cliente y le digo, vea mi amor, por lo que estoy viendo, tu decoloración el día de hoy no te va a subir más de un rojo o naranja. Te tengo dos opciones. ¿Quiere que los highlights o el balayage te quede sobre pigmentaciones marrones, chocolates? ¿O quiere que te quede sobre pigmentaciones rojizas, caobas? Si ella me dice sobre rojizas, caobas, aplico cualquiera de estos. Si ella me dice que lo quiere chocolate, le aplico cualquiera de estos de aquí. Es decir, por eso te doy hoy dos opciones diferentes que tú puedes tener allí. Y esto de aquí también se aplica con peróxido de cuánto? De 10 volúmenes con el cabello que esté seco. Es decir, no se aplica sobre el cabello húmedo. Amarillo-naranja, naranja, rojo-naranja y rojiza la decoloración. Tiene que estar el cabello completamente ¿qué? Seco. Y se aplica con peróxido de 10 ¿qué? Volúmenes. A diferencia de estos dos fondos de aclaración que se coloca sobre el cabello húmedo y con crema emulsionante número 5. ¿Ok? ¿Claro? ¿Entendido? ¿Entendido todos? A ver Elvia, yo creo que tú entraste tarde Elvia, porque yo muy bien claro dije, por eso Elvia tú arriba en la parte izquierda ves el símbolo de más y en el lado derecho ves el símbolo de igual. Eso quiere decir que el primer color lleva más cantidad y los siguientes dos colores van en partes ¿qué? Iguales. ¿Me estás entendiendo Elvia? Perfecto. Ojo, para aquellos que entraron tarde, esto no van mezclados en partes iguales, ni los que vi aquí, ni los que vi aquí, ni los que vi aquí, ni los que estoy dando ahora. Ojo, el símbolo de más quiere decir que el primer color lleva más cantidad y el símbolo de igual quiere decir que los siguientes dos colores van en partes ¿qué? Iguales. ¿Ok? Pilas con eso. Ahora, para cuando la decoloración nos quedó en un ¿qué? En un fondo de aclaración rojo. En un fondo de aclaración rojo, es ideal aplicar ¿qué? Caobas. Colores caobas. Y déjame decirle una cosa, colegas. Los caobas, los corrisos y los mieles están de moda hoy en día. Eso es lo que está hoy en moda, hoy en día, para el 2020 y 2021. Claro está que hay algunas clientes, y más las latinas, que me fascinan aquí. Entre doradas, perladas, macaradas y platinadas completamente. Pero si tienes clientas que les gusta escucharte y que te propone que tú le apliques algo moderno, pues entonces, vas a irte y le vas a aplicar los colores que están de moda. El primer color va a ser 7.5 más 7.4 más 6.42 6.42 más 7.5 más 7.34 5.4 5.4 más 5.5 más 6.12 5.5 más 4.22 más 7.5 5.22 más 7.5 más 6.42 Si tú me preguntas, ¿cuáles son los que yo más utilizo? Estos son los dos que yo más utilizo. Me fascinan esos dos colores. Aplicarlos, porque dan sobre un fondo de aclaración roja, cuando la clienta viene de un magenta, de un negro, dan unos caobas, pero espectaculares. Y a veces lo que hago, cuando una clienta me viene sobre un cabello negro, yo le hago la decoloración con dos peróxidos, uno con 30 y uno con 20. Entonces, los de 30 me quedan en esta altura, y los de 20 me quedan en esta altura, y yo combino chocolate, lo que te acabo de dar, los barrones chocolates, con cualquiera de estos caoba, los intercalo, quedan esos cabellos espectaculares, quedan con un brillo y con unos tonos magníficos. Para que tú lo tengas en cuenta y lo trabajes de esa manera. Tómale foto, tómale foto, para poder seguir. Luciana, tengo clientas platinadas. Luciana, mi amor, yo ya di las mezclas de los platinados. Luciana, Luciana Rodríguez, no llores porque yo ya di la mezcla de los platinados. Así que tienes que devolverte otra vez al principio del video, porque yo di como unas ocho mezclas de platinados. Perfecto, Belkis, así mismo. Belkis Sánchez, así mismo. Luciana Rodríguez, no te preocupes, desde Uruguay. Todas las mezclas de los platinados y de los dorados, perlados, nacarados, ya los di en el principio de la clase. Ah, perfecto, mi amor, me alegra mucho. Ok, ahora les voy a dar las mezclas del fondo de bases que yo utilizo. Esto fue para decoloración, ¿sí? Todo lo que vimos ahora fue decoloración. Pero sabemos que el balayage, el balayage hombre, el balayage baby highlight, baby low light, el balayage californiano, las cintas, los highlights, los baby highlights, se ven lindos sobre bases que marrones chocolates. Se ven preciosos. Entonces, te voy a regalar el día de hoy las cinco mezclas de marrones chocolates que yo más utilizo para cuando realizo los colores, ¿qué? Exacto, los colores platinados, perlados, nacarados, irisados y beige. Entonces, para que lo tengas allí en cuenta, y esto sí lo voy a dictar, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Lo voy a escribir. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Perfecto, voy a borrar. Aquí voy a colocar bases marrones para balayage, highlights, californiana, hombre o cualquier proceso de decoloración que tú hayas elegido. Lo único que te voy a garantizar es algo, que si tú haces la mezcla tal como yo te la estoy dando ahora, las clientas tuyas nunca te van a decir, ¡ay, tal hermoso que me quedó el balayage, se ve súper lindo, pero ¿por qué la base se ve como medio roja o medio naranja? No, te va a quedar neutra, completamente ¿qué? Entonces, para que lo tengas en cuenta. 635 más 711 más 67, 612 más 60 más 732, 67 más 70 más 711, 645 más 635 más 67. Esta de acá es la que yo más utilizo. 635 más 635 más 612. Esta de acá la utilizo mucho cuando me piden esa base de chocolate bien oscura, que es como un chocolate casi tirando a negro, a castaño oscuro, es esta de acá, ¿ok? La última va a ser 612 más 612 más 635 más 60. Esta que está aquí también la utilizo mucho. Esta que está aquí. O sea, esta que está aquí son bases, ¿ok? Obviamente, ya las bases se aplican ¿con cuánto? Con 20 volúmenes, porque estamos hablando ¿de qué? De bases, ¿ok? Pero a todo esto yo lo voy a aplicar un centímetro lineal de matizante verde y grafito. Para aquellos que me preguntan ¿qué es un centímetro lineal? Aquí en los bowls, en la parte de adentro hay unas rayitas. Estas rayitas, cada rayita es un centímetro lineal. O un centímetro lineal es el largo de la falange de un dedo. O un centímetro lineal es la crema dental que yo le pongo al cepillo de dientes para lavarme la boca, ¿ok? Y el matizante grafito y el matizante verde son estos, ¿ok? Todos estos son pigmentos puros, ¿ok? ¿Claro esto? Levanten los dedos. Si quedó claro. Quiero ver dedos levantados. Perfecto. Ok, chicos. Ahora, para aquellos que me estaban escribiendo y me estaban preguntando, Javier, ¿cómo haces tú para que una decoloración te dé perfecta? Sencillo. Yo utilizo estos dos bleach. El bleach con aceite de argán y el bleach con queratina con pigmentos azules y violetas. Por ejemplo, cuando yo quiero lograr una decoloración vacía, muy, muy clara, yo empiezo a decolorar el cabello primero con el bleach azul, con, exacto, con queratina y pigmentos azules y violetas. Y lo hago siempre con un peroxio de ¿cuánto? De 20. Luego, hago la segunda decoloración con el Green Forex, muy bien, con aceite de argán y utilizo el Plex paso número uno. Y allí ya lo vuelvo a hacer o con 20 o con 30 volúmenes. Pero, ¿cuál es mi secreto? Yo no limpio la decoloración anterior. Yo aplico la segunda decoloración encima de la primera decoloración. Y ahí en la decoloración se me va a ir inmediatamente al nivel ¿qué? Más alto. Luego de haber decolorado, yo hago la mezcla de lo que yo te regalé con queratina, ¿ok? O con emulsiante de 5 volúmenes. Y luego le aplico a la clienta, este es el que se aplica con el bleach, el paso número uno. Y luego le aplico a la clienta, el TechniPlex paso número dos, por 5 minutos. Emulsionando, emulsionando, emulsionando. Y luego le sello con el Color Preserve, ¿ok? Con este Color Preserve Intense, ¿ok? Siempre. ¿Y cuáles son el champú y el acondicionador que yo uso? Son estos dos que están aquí, champú de queratina de la línea de Beauty Line, que son de pH neutro y me ayudan a que los cabellos queden brillantes y sanos. Entonces, si tú me preguntas a mí como colega, como compañero, como profesional, como persona que se pone medias porque le salen venas barices de todo el día estar montado en la peluquería trabajando, al igual que tú, me preguntas, Javier, ¿cuál es el kit que yo debo de tener en mi peluquería para hacer perfectas decoloraciones? Este bleach, este bleach, TechniPlex paso número uno, paso número dos, el Color Preserve, el champú de la línea de Beauty Line y el acondicionador de la línea de Beauty Line, más las mezclas que te acabo de regalar el día de hoy. Así que voy a darle la vuelta, voy a darle la vuelta a la cámara porque ya acabo de terminar para poderte ver por acá. Entonces, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, espero que las hayan disfrutado. Quiero darle las gracias a todos los estilistas que me escribieron este fin de semana, diciéndome que se estaban colocando al día con los videos de Balayash, de Enamórate del Mundo del Balayash, fueron muchísimos, fueron más de 100 sin mentirte, quedé aterrado. Más de 100 estilistas me escribieron esta semana que estuvieron viendo los videos por YouTube de Enamórate del Mundo del Balayash para poder obtener su certificado esta semana. Por favor, las personas que quieran el certificado, ¿qué deben de hacer? Ahora apenas terminemos la clase, tienen que mandarme un mensaje privado por Messenger. ¿Ok? Tú que me estás viendo, me tienes que mandar un mensaje privado por Messenger. Inmediatamente yo reciba tu mensaje privado por Messenger, te voy a enviar el link de este grupo. Te voy a enviar el link de este grupo. Permítame un segundo. Te voy a enviar el link de este grupo en WhatsApp. ¿Ok? Te voy a enviar el link de este grupo en WhatsApp. Ya lo voy a buscar. Permítame un segundo. ¿Dónde está? Iris Mar, Luz Selena, One Second. Aquí. ¿Ok? Te voy a enviar el link de este grupo. Se llama, el grupo se llama Certificados. ¿Ok? Entonces, ahora cuando tú me envíes el mensaje por Messenger, por mensaje privado en Facebook, yo te voy a enviar el link de este grupo, porque voy a colocar aquí en el grupo el certificado para que tú lo puedas imprimir. ¿Ok? El que no me mande, el que no me mande el mensaje por Messenger, es porque no pertenece a este grupo. Y si no perteneces a este grupo, no vas a poder recibir el certificado. Porque cuando tú me mandes el mensaje por Messenger, yo te voy a mandar este link de este grupo, para que tú puedas imprimir el certificado que vas a recibir por estar participando de mis clases. ¿Ok? Nos vemos el día miércoles. El día miércoles les voy a enseñar a hacer una cauterización y les voy a enseñar a hacer el Life Treatment, que es un tratamiento de vida para cabellos dañados y castigados. ¿Ok? Y el viernes vamos a hablar de qué? De Color Correction. ¿Cómo lavar un negro o cómo quitar un negro? ¿Con qué procedimiento lo vamos a hacer? Así que no te pierdas de esta clase. Te mando besos. Y mándame un mensaje para poderte dar el certificado. ¿Ok? Un besito. Te cuidas.